Bueno, hablan de que se crearon más empleos, pero no es tanto en que se hayan creado más empleos como el reporte del viernes pasado, sino cuánto compra su dólar el día de hoy. Y ese dólar el día de hoy, dependiendo del producto, compra o el 11% o hasta el 30% menos de lo que compraba en el año 2019. Así que la economía no va por buen camino. El tema del petróleo, ese es un tema cuestión de seguridad nacional en este momento. Nos vamos a los dos. Muchísimas gracias por darnos unos minutos esta noche. Muchas gracias.